¿Qué es el planeta Tierra? ¿Qué es el planeta Tierra? El planeta Tierra viaja hacia la parte femenina de la flor fecundándola. La polinización puede ser realizada por el viento, insectos, aves y otros pequeños animales. Este servicio es tan importante que un 80% de las plantas que conocemos se ve beneficiado en su producción de semillas y frutos por la polinización. Por ejemplo, la pera, la manzana, la frambuesa dependen de polinizadores para reproducirse. Una buena polinización aumenta la cosecha de estos cultivos tanto en cantidad como en calidad. Es por ello que los fruticultores trabajan con apicultores para poner colmenas de la abeja melífera cerca de sus cultivos. Mejor aún es cuando estas colmenas se complementan con polinizadores silvestres para aumentar la producción. Hola Diego. ¿Cómo andas Lucas? ¿Todo bien? Todo bien. Acá trabajando, me encontrás un poco abonando acá las plantas. Ah, ¿y dónde estamos? Ya estamos en el lugar más lindo de la chacra, la huerta, la huerta orgánica, como verás. ¿Todo esto se come? Todo esto se come, sí. Buenísimo. Nosotros acá lo que tratamos de hacer también junto con la gente de la Universidad de Río Negro es trabajar un poquito esto de la Asociación de Cultivo, que nos reinteresa. Entonces acá, como podés ver, tenés ejemplo de repollo con un poco de lechuga, bueno, un poco de remolacha, un poco de mezcla, ¿no? Y en el medio también vas a encontrar algo que es importante para nosotros, que son las plantas polinizadoras. Ajá. Que estamos, bueno, acá en la huerta, lo podés ver, es bastante lo que hay, tenemos muchísimo. Tenemos amapola, caléndula, bastante salvaje también tenemos y a veces también tenemos ese girasoles. Pero lo que más nos ayuda a nosotros son las amapolas que tenemos acá. Es decir, que esas plantas atraen insectos. Claro, eso nos atraen los insectos, nos atraen las mariposas, eso también nos ayuda con el tema de las plagas, a veces también, que también las eliminan. Es decir, que dentro de esta multiplicidad de cultivos hay algunos que los plantan solos por las flores y esas flores atraen insectos de los alrededores que visitan las flores de los cultivos, como el zapallo, los polinizan y el zapallo, más zapallo, más grande. Así es, eso aumenta la productividad. Y es decir, que de esta manera, a través de tener muchos cultivos, diversidad de cultivos de flores, ustedes trabajan tanto con las abejas de la miel, que vienen en cajas, como con abejas o insectos silvestres que hacen nidos por toda la chacra. Sí, por toda la chacra. Tenés que tener en cuenta que acá nosotros estamos con algo orgánico. Nosotros acá trabajamos sobre eso, no queremos nada químico. Entonces, al ser algo orgánico, también necesitamos que los animales y los insectos sean todos silvestres y naturales. Entonces, ellos pueden estar en un ambiente natural y no que se nos muera, porque se nos muere el polinizador. Imagínate, no tenemos ni un tomate. Entonces, tener más polinizadores y diversidad de ellos implica tener mayor producción. Mayor producción, mayor cantidad y mejor calidad de vida. Los servicios ambientales son fundamentales en la producción de alimentos. Hay investigaciones en todo el mundo que dicen que la diversidad de polinizadores aumentan tanto la cantidad de alimentos como la calidad de los mismos. Es decir, que producimos más en la misma superficie. Eso nos ahorra tener que expandirnos sobre tierras vírgenes, aprovechando mejor el terreno que tenemos ya en cultivo. Es decir, que traer nuevamente la biodiversidad a los campos es fundamental para una agricultura sustentable. Las técnicas convencionales de agricultura y ganadería generan un gran impacto ambiental. Pero no son la única opción. La intensificación ecológica también implica más rendimiento. La intensificación ecológica también implica más en cultivo. La intensificación ecológica también implica más. La intensificación ecológica también implica más en cultivo. Vamos a ver con estegráfico.